Relaciones y parejas sexuales diversas. Uno de los temas más polémicos para ustedes los humanos. Resulta fascinante ver como en un mundo donde hay corrupción política, guerras y hambre por todo lado, a muchos humanos pareciera importarles más a dónde va un hombre a sumergir su nutria. Estoy seguro de que a esas personas podría explotarles la cabeza si se dieran cuenta del semerendo bichazo de animales que le llegan a esas varas. Así que hoy hablemos de los muchos y diversos bichos que le llegan a ser diversos. Sobra decir, si ustedes de esas personas que creen que dos maes jugando a espaditas es el primer paso a la destrucción de la humanidad, pues aquí tienen su trigger warning. Empezando con los insectos, tenemos el caso de estas avispas parasíticas que pegan uno de los catfish más comprometidos de la historia. Verán, cuando una hembra está lista para recibir a un macho, la ventana es corta y los machos tienen que pulsear fuerte. Cuando un macho finalmente le llega, el compa se impregna del olor de la chavala y a él le sirve esto. No para luego recordarla románticamente, sino para tramar a otros compas. Una vez que el maes se vino, habrá otros compas en fila para pulsearla, pero como las avispas no son de compartir, el compa aprovecha el olor de la hembra para fingir que es una. Este toque donde baja las antenas es una señal clara que hacen las hembras para decir de meduro contra el muro. Así que el otro compa se va en todas e intenta darle sabroso, perdiendo la oportunidad de progeniar a cambio del chance sin saberlo para experimentar. Usted cree que usted lo da todo por sus hijos, pero estos maes sacrificados a full se convierten en la salomé de otro macho con tal de darle más chance a sus mocosos. Sin embargo, claramente este es un ejemplo de diversidad por engaño. Para cosas más voluntarias, podemos irnos al mundo de las aves. Según un artículo del año 2010, se ha constatado 130 especies de aves que prefieren el estilo de vida alternativo. Y si tomamos en cuenta que 90% de las aves son monógamas, tenemos que los pájaros legalizaron el matrimonio gay hace ratos. Un caso muy conocido es el de los pingüinos. Ya en los 60s hubo un estudio de campo de los pingüinos rey, larga vida de ellos, en el que se observó que de 53 parejas que vieron ligando bien romanticonas, 28% estaban ligando puro bar de ambiente. Pero de esos solo dos parejas de Juanes terminaron realmente creándose, que es cuando la pareja aprende a distinguir el llamado de su amorcito, escueleando a todos esos centenials que ni pueden aprenderse el número de teléfono de su ligue de turno. En zoológicos hay un montón de ejemplos de parejas de pingüinos que marcharían por la diversidad si no fueran tan inútiles para caminar. En muchos de estos casos, la pareja pingüina adopta una piedra porque incluso en el mundo de ellos adoptar es una vara complicada. Pero de estos compas, Roy y Silo fueron tan buenos con su piedra que les dieron un huevo que había sido abandonado y los compas hicieron un buen brete. Es importante acá entender que estos casos de estudio la verdad no prometen. Porque los bichos, cuando están encerrados lejos de su hábitat, pues de ahí no se comportan igual. ¿Quién sabe por qué será? Qué misterio, ¿no? Los científicos especulan que en estado salvaje se dan estas cosas. Pero aquí viene la bronca. Además de ese estudio de los sesentas, ha habido como 200 años de observaciones de la sexualidad diversa de animales, pero la misma academia hizo un brete rajado para intentar que no se supiera. Incluso un zoológico, George Murray Levick, hizo todo un estudio de los comportamientos de vuelo de rejo de los pingüinos de Adelia. Pero el compa concluyó que eran aberrantes y que no quería que se publicara nada. Y aquí, maé, tengo que reírme un toque de ustedes. Como especie, llevan milenios divirtiéndose viendo animales comerse y joder otros bichos de las formas más locas y brutales posibles. Pero basta con que uno solo de esos compas la meta en un hueco que a ustedes no les parece para imponerle más de 100 años de censura. Y ya que estamos en zoológicos, según se ha visto, 3 de cada 4 parejas de koalas en cautiverio son lesbianas. Se especula que debido a que los machos son muy intensos y no saben cuándo una chava la quiere y cuando no, las compas no se complican y prefieren llegarle a la manufactura de tortillas. No hay estudios de esto en estado salvaje, pero no podemos descartar que pase, porque de nuevo, si no es el hueco adecuado, prepárate a ser censurado. En unas aves donde sí se ha podido estudiar y publicar sobre este tipo de comportamientos es en los gansos. Se ha observado que entre 15 y 20% de las parejas de gansos son de mi hermano con mi compadre. Y estos compas se lo toman muy en serio, le dedican la vida al otro. Como no hay científicos regalando huevos en el mundo real, los compas de nunca tienen hijos, pero están allí, en su raíz. Hay incluso muchos ejemplos reportados de una pareja ya establecida que se les une una hembra, que hacen un trío paternal en que los dos machos junto a la hembra crían a los pequeños, siendo incluso más exitosos que las parejas de matrimonio tradicional, en lo que suena a legítima película con Vince Buck y Owen Wilson o de Kevin Hart y la Roca, según el año en que ustedes hayan nacido. Ya llegando a los mamíferos, la vara se pone fuerte. No tenemos ni que hablar de los bonobos, donde lo llevan al extremo de un valetodo pansexual en que lo único prohibido es la violencia. Pero además de ellos, tenemos montones de otros. Allá en la sabana africana, los leones andan pegando su buen Brokeback Mountain por todo lado. Efectivamente, como descontando al macho dominante y a los hijos, en general las hembras y los machos viven en grupos separados, los machos confían en sus compas. Y en general, el interés por las hembras es meramente reproductivo. Una forma en que este grupo de solteros temerarios estrecha sus lazos, pues estrechando. Estrechando duro, duro. El caso a los delfines nariz de botella es similar. Los compas a las hembras las quieren, pero para darle. Nada de acurrucarse luego. Así que los males suelen vivir en una pareja, pero esas parejas abiertas que lo hacen entre ellos y luego van a buscar otra gente. Pero al final del día, en quien confían y con quien pasan sus días es su pareja. Los demás, delfinas u otra cosa, solo las usan de una forma que en un contexto humano sería penada con cárcel. En el caso de los muflones, nos topamos con que hay tres grupos separados. Los compas tradicionales que viven con las hembras, las hembras que solo aceptan darle sabroso tres días al año, y los compas que dijeron, ¡Tres días al año! Usted me tiene que estar jodiendo. Y forman sus propios grupos donde haya rimada todo el año, cortejándose de una forma peculiar. Porque al parecer, ya sea con hembras o machos, cuando un mae quiere asegurarse de que su pareja quiere, pues le patea los huevos, como diciéndole, ¿Qué? ¿Va a prometer? ¡O se caga! En los bisontes, los machos mayores no permiten que los menores puedan darle con hembras por los primeros cinco a seis años de sus vidas. Estos compas están entre ellos y se dan entre ellos. Los científicos creían que era porque estaban tan desesperados que di ahí. Si no hay chavalas, toca inventárselas. Pero al permitirles acceso a hembras en ambientes controlados, vieron que mientras fueran jóvenes, los compas preferían a los compas. O sea que es una parte natural y necesaria de su proceso. Y finalmente mencionamos el caso de las macacas japonesas. Varios investigadores notaron que las compas lo hacían a lo vegano, sin salchicha. En un principio pensaron que era porque no había suficientes machos, solo para que luego llegaran suficientes machos, y las chavalas siguieran en lo suyo. Entonces, estos científicos, en la vara más hombre de la vida, dijeron, seguro lo hacen para excitar a los machos. Solo para luego tener que conceder que, en general, estas hembras prefieren hacerlo y hacerlo lejos de los machos. Seguro para que no las jodan con el, usted es así porque no ha probado varón. Así que, damas y caballeros, estos son algunos ejemplos de animales con expresiones sexuales diversas. Que, la verdad, no nos enseñan mucho, pero podrían. Y es que verán. Que los animales hagan esto, ni les resta ni les suma el debate sobre la población diversa. Los animales están en su ray. Pero sí habla mucho sobre ustedes. Que realmente tengan tanta dificultad para estudiarlo. Y que aun cuando lo hagan, tengan que o censurarlo, o meterle tintas moralistas, e incluso sigan preguntándose ¿para qué lo hacen si no sirve para procrear? Sin entender que, sobre todo en los mamíferos sociales, la conexión es una necesidad biológica. La supervivencia no es solo comer y sacar a mocosos al mundo, y los animales lo entienden. Visibilizar las costumbres sexuales diversas de los animales en nada ayuda a la causa gay, porque la moral humana no tiene nada que ver con el mundo salvaje. Pero entender lo idiota que es intentar censurarlas sí les puede ayudar a entender un poquito más lo irracionales que pueden llegar a ser ustedes. Si usted se escandaliza porque un animal sabrosee con otro animal y no pueda soportar la idea que lo hacen simplemente para reforzar sus lazos como carajos esperan tener una discusión racional y adulta cuando lo mismo pase con compas de su especie. Muérdanse, a ver si acaso. Llegamos al final del video. Todas las Good Vibes a los tejones legendarios. Jaciel González Vélez, Cintia Solís, Diego Alvarado, Mario Chicas, Miriam Susana López, Edwin Hernán Hurtado, Juan José Sierra, Noely Anderson, Ken Caldi, R.Leonardo, Eduazoto Vargas, Caterin González Hurtado, David Berumen Lozano, El Ravs, Coqui, Oscar Ramírez, Juan José Hernández, Leonardo Vásquez y El Manatí Sabroso. Ustedes saben que ninguno de estos videos me pertenecen y en este caso les recomiendo Best Documentary con su video Animals Like Us, Homosexuality in Animals. Recuerden aplicarlas ya a tu SAI como suscribirse, comentar, dar like, hacerse miembro del canal y recordar que pese a que el miedo a lo diferente es una respuesta natural, nuestro raciocinio nos permite superarla para abrazar el crecimiento que trae la exposición a la otredad. Yo fui Perrillo y ustedes... Sí, diviértanse con la arena que me va a caer en comentarios. Bueno, me fui... ... ... ...